Ahora que ha acabado el Mundial, podemos decir que la portada más ridícula de la historia de los Mundiales es la de Mundo Deportivo. ¿La de hoy? No, no. La del otro día. Es imposible envejecer peor que esa portada de la que vamos a hablar ahora y que seguramente los que veáis el análisis de portadas todos los días ya sepáis de cuál os estoy hablando. ¡Aleo! ¿Qué tal familia? ¿Cómo estáis? Evidentemente hoy lunes todas las portadas giran en torno al triunfo de Argentina contra Francia en esa increíble final del Mundial que se vivió ayer en Catar. Todas las portadas tienen a Messi como imagen principal y demás pero ahí hay que buscar otro tipo de cositas. Aquí estamos para divertirnos y desde luego que yo ya tenía material preparado por si pasaban cositas como las que pasaban ayer. Lo que no me imaginaba, por ejemplo, era que Mundo Deportivo iba a haber hecho, sin yo darme cuenta en su momento, la portada más ridícula de la historia de los Mundiales. Pero antes de eso, dos cositas. La primera, gracias por los mensajes de apoyo ayer que me dio una especie de pataleta ahí en la pestañita de comunidad, poniendo que había perdido muchos suscriptores por el vídeo sobre el triunfo de Argentina en el Mundial. La verdad es que evidentemente al ser mi trabajo me preocupo por esas cosas, pero bueno, sentí mucho calor por vuestra parte y eso me calmó mucho. A la heredera no, a la heredera no la calmo, porque ha tenido una noche, madre mía, ha tenido una noche que de verdad, hija mía, cuando veas esto, que sepas que cuando salgas de fiesta, cuando seas joven, cuando salgas de fiesta, escucha lo que te estoy diciendo a tu padre, escucha lo que dice tu padre, cuando salgas de fiesta, porque te dejaré salir de fiesta, porque soy un padre abierto y quiero que te lo pases bien, cuando salgas de fiesta, al día siguiente, a las nueve de la mañana, a las nueve de la mañana, voy a poner la música a todo volumen. Aquí no duerme ni Dios, no duerme nadie. Y luego, el Kun Agüero. Ayer, haciendo el... bueno, lleva horas haciendo el ridículo, siendo un personaje patético, riéndose de todo y de todos, aquí el amigo Kun, como si él hubiera ganado el Mundial, que alguien le diga al Kun Agüero que no ha tocado ni el balón del Mundial, porque está retirado, obviamente. Lo primero que hizo, lo primero que hizo, fue mofarse de Camavinga. El por qué no lo sé. Porque hasta donde yo tengo entendido, Camavinga ni ha provocado a nadie, ni se ha metido con nadie, ni ha dicho nada a los jugadores de Argentina. Ayer en el campo yo no vi nada extraño de Camavinga. Pues ayer Kun Agüero, en el vestuario, demostrando que la única neurona que tiene, pues le está bailando un poquito de tango, o sea que no se entera de nada, llamándole Carapinga a Camavinga, como si fuese un tuitero random aquí el amigo Kun Agüero. Y me hizo mucha gracia algo que dijo Miguel Serrano en Twitter, que fue como que nos alegramos todos de que solucionara su problema con el corazón, el Kun Agüero, porque el de la cabeza no tiene arreglo. El de la cabeza no tiene arreglo. Y es lo malo que tiene esta gente, que muchos de estos argentinos no saben ganar, no saben perder, pero tampoco saben ganar. Y el Kun Agüero, pues que yo le tenía como un buen tío, la verdad, me caía bien, a par de que me ha parecido siempre un gran futbolista, pues resulta que es tonto. Oye, resulta que el chico es tonto. Millonario, tal, campeón del mundo. Bueno, él no, él no, él tiene la Copa del Mundo porque se le ha dado su selección, pero él no ha ganado absolutamente nada. Pero es tonto, chaval. Es tonto. Y se mete con Carapinga, como dice él, que el año pasado, con 19, 20 añitos, se cascó una Champions que él ni ha soñado a lo largo de su carrera. Tiene pinta, tiene pinta que un abuelo, que el señor Carapinga va a tener una carrera más exitosa que la tuya, bastante más, y ya para empezar ya tiene una Copa de Europa. O sea que, a partir de ahí, ya vamos perdiendo. Pero chico, tápate un poco, tápate un poco, porque si por lo que sea, por lo que sea, sabes que llegas justo al final del día, te cuesta un poquito llegar ahí al final del día, porque repito, la única línea que tienes está un poquito deteriorada, por lo menos no abras tanto la boca. ¿Por qué? Porque si abres la boca, puedes demostrar que eres tonto. Si no la abres, ya es un debate que podemos armar los demás. ¿Es tonto el Kun Agüero? ¿No lo es? A ver si es que es tonto o no. Si no abres la boca, hay debate. Si la abres, no hay debate. Eres tonto, hijo mío. Portadas de la prensa deportiva española. Diario As. En el cielo, con foto de Leo Besi y Lautaro detrás que el pobre ha estropeado esta foto, como la de la túnica esa que le pusieron a Messi y va a recoger la Copa del Mundo, que es la última de Qatar. La verdad es que es una cosa lamentable. Argentina conquista su tercer Mundial agarrado a la figura de Messi, autor de dos goles y MVP del torneo. La grandiosa final se resuelve en los penaltis con un héroe, Dibu Martínez. Mbappé hace un hat-trick y logra la bota de oro. El propio Messi dice, Maradona iba a regalarme esta copa. Quería cerrar mi carrera con esto. Yo ya no puedo pedir más. Diario marca Messi al Bicelestial. Joder, se han pasado con el juego de palabras. Queda hasta feo, la verdad. Argentina logra su tercera estrella en la mejor final de la historia. Leo ya tiene su merecido Mundial. Partido antológico que se resolvió en los penaltis. Francia igualó un 0-2 en contra con dos tantos de Mbappé en el 80 y el 81. En la prórroga marcaron de nuevo Messi y Kylian. El 10 de Argentina dice que no dejará la selección. Diario Sport, Dios existe. Leo Messi levanta la Copa del Mundo después de imponerse a Francia en la tanda de penaltis en la que Dibu Martínez fue clave. Y en mundo deportivo, Messi el mejor de la historia. Argentina es tricampeona tras batir a Francia en una trepidante final. Decidida en los penaltis con tres goles de Mbappé y dos de un Leo que corona su carrera. Bien. Rápida las portadas porque ya habéis visto que tampoco hay mucha amiga. No se ha hablado de otra cosa. Entonces, ¿para qué nos vamos a enrollar? Unos apuntitos sobre la final antes de ir con la mejor portada de la historia, la más ridícula de la historia de los mundiales que es la del mundo deportivo que no es esta. Evidentemente, es otra. Un par de cositas. Lo de endulzar lo de Messi y tal. Bien. Bien. Porque al final ha sido un jugador decisivo para Argentina en el mundial, pero yo tengo la sensación de que, como siempre os digo, habría que analizar los partidos por completo. Al completo. Yo creo que habría que analizarlos al completo porque se puede analizar al completo. ¿Messi ha hecho un gran mundial? Sí. ¿Messi ayer estuvo en los momentos clave? Sí, estuvo en los momentos clave, aunque es verdad que, bueno, pues metió uno de penalti y uno aprovechando un valor suelto casi dentro del área pequeña, pero hay que estar, hay que estar. Pero también hay que comentar que el mejor de Argentina hasta que fue sustituido fue Ángel Di María, de largo, Ángel Di María, que tiene una especie de don para los partidos grandes. Yo lo comentaba en Twitter, oye, cuidado que Di María en los partidos grandes suele dar la talla, suele tener grandes noches. Bueno, pues ayer se coronó, le sustituyó a Scaloni, según parece, porque solo estaba para 60 minutos, pero que 60 minutos, regalo Di María, ¿eh? Impresionante. y de hecho, esos 60 minutos de Di María tienen su impacto en la portada de Mundo Deportivo que vamos a comentar ahora, así que estad atentos y luego, pues por comentar, Dibu Martínez fue decisivo en la tanda de penaltis, pero más decisivo fue en esa parada antológica, una de las mejores de la historia seguramente, que hizo en la última jugada de la prórroga. Si marca ese gol, Francia se acaba el Mundial para Argentina, o sea que, lo de Messi, repito, muy bien y merecido, bien y merecido, pero sin Ángel Di María y sin el Dibu Martínez, Messi no levanta la Copa del Mundo, que es que hay que decirlo todo y también, sin otro penalti regalado para Argentina, que esto también hay que comentarlo, penalti regalado a Argentina, porque el penalti que le pitan a Ángel Di María en esa jugada con Dembélé no es penalti en la vida, nunca, básicamente porque es que Di María se topiza con el mismo, luego podemos entrar en que Dembélé está torpe, no está torpe, en que Dembélé es un poco pardillo, tal, podemos entrar en lo que queráis, pero Di María se topiza con el mismo, si hay un contacto es ligerísimo y eso en una época como la que estamos ahora con el VAR no puede ser, así que bueno, pues oye, Argentina ha tenido mucha suerte, creo que es la selección a la que más penaltis le han pitado en un Mundial, así que mi más sincera enhorabuena y luego lo del MAP, o sea, no le soporto, no le soporto, nunca perdonar el daño que, bueno el daño no, que se mofase en el Real Madrid como se mofó en su momento, pero qué jugadores amigos, qué final de Kylian Mbappé, absolutamente descomunal la final de Kylian Mbappé, ya no es el hat-trick que metió, ya no es esa, ese sprint final que hizo de partido, que es un jugador impresionante, es que ayer Francia, ayer Francia merece perder, pero bien, ayer Francia merece irse, no sé si goleada, pero sí con un castigo bastante duro a su casa, y Mbappé no es que salve el honor de Francia en un momento dado, sino que está a punto de ganar él solo, él solo la Copa del Mundo, es una barbaridad, fue una barbaridad, la final, sobre todo a patimiento 75 más o menos, que hace Kylian Mbappé, y luego, un pequeño guiño para Eduardo Camavinga, de Shams le metió en un marrón, poniéndole de lateral izquierdo, en un contexto en el que además Francia estaba naufragando, y Argentina estaba destrozando a Francia, pues Camavinga jugó un partido fantástico, y no es la primera vez que le pasa, en el sentido de que sale en un partido muy difícil, sale como suplente, y lo borda, en el Real Madrid lo hizo la temporada pasada en la Champions, y ayer, repito, lo hizo en la final del Mundial con una categoría increíble, y yo que me alegro por este chico porque la verdad es que a mí me gusta mucho como futbolista, no como lateral izquierdo, pero mira, como lateral izquierdo ya se ha visto que también puede ser resolutivo, pero merecía una noche así, aunque evidentemente a él le quedara el sabor amargo de haberse ido a casa sin el Mundial. Portada de Mundo Deportivo del otro día, Bleugrana, Dembele y Kunde, titulares y básicos con Francia, desafían el gran reto de Messi en la final, esta portada, ya no sé si fue ayer o antes de ayer, ya es que ni me acuerdo, la verdad, ha envejecido fatal, fatal ha envejecido, horroroso, el partido de Dembele, queridos amigos del Mundo Deportivo, fue, bueno, 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 es que no encuentro palabras, he estado buscando el diccionario, he puesto sinónimos de Dembele y se ha puesto a arder el diccionario, que se me ha quemado, que se me ha quemado, le tuvo que quitar en el minuto 40 de Shams, pero ¿qué partido hizo Dembele? ¿Qué partido? Pero ya no es el partido, si el ridículo de esta portada no es que un día o dos después Dembele haya hecho un mal partido, porque puede pasar, y tú puedes dedicarle a portada a Mbappé y que luego Mbappé no la huela, no, no, es que el Mundial de Dembele ya había sido indigno, indigno, que lo hemos dicho aquí por activa y por pasiva, oye, que está muy bien lo de Dembele tal y lo de contar, Dembele con Francia, Dembele con Francia ¿qué le ha hecho? 749 amagos que le he contado yo, 187 intentos de recorte, centros con la derecha, centros con la izquierda, hacia ninguna parte, no ha hecho nada, absolutamente nada Dembele, ha hecho mejor Mundial la dama Traoré, pero si no lo ha jugado aquello por eso, por eso, o sea, el Mundial de Dembele es una ruina, lo único que de Sam, bueno, la mantenía ahí de titular, uno y otro día, uno y otro día, uno y otro día, uno y otro día, pues claro, pues al final pasa lo que pasa, pero ya en las semifinales, salió Dembele del campo y el que entró hizo el gol que metía a Francia en el Mundial o que sentenciaba ese partido y ayer Dembele en el campo, naufragó, tuvo que quitarlo de Sam, tardó en reaccionar Francia, pero bueno, acabó reaccionando, es verdad que gracias a Mbappé, y luego el pobre Koundé, claro, Koundé ayer, con Dembele no tenía ayuda y luego Di María, Di María trató a Koundé como si fuera un pelele, pelele no en plan tonto como el Kun Agüero, no, no, pelele en plan muñeco, o sea, Di María abusó en esa banda todo lo que quiso y más, primero de Dembele, al que lo tuvo como hijo, y luego de Koundé, al que lo tuvo como hijo, sobrino, nieto, bisnieto y tataranieto, o sea, y todo el árbol genealógico, familiar, como queráis verlo, Di María se lo hizo a Koundé, todo, todo, pues Bleugrana, pues toma Bleugrana, no podéis ser más gafes, o sea, sois igual de gafes que esta portada del diario Sport, días después de que España le ganase 7-0 a Costa Rica, salta Sport con la sonrisa de España, la dupla formada por Gaby y Pedri destila talento y hace soñar a la selección, Gaby dice jugar con Pedri es una gozada, Luis Enrique me ayuda a crecer, después de esa portada, después de esa portada, Pedri empezó a hacer un mundial que no te lo firma ni Dembélé, que no te lo firma ni Dembélé, terrible el mundial de Pedri a partir de esa portada, son gafes Sport y mundo deportivo, seguramente sí, aparte de malos periódicos, son gafes, lo de encumbrar a Dembélé habiendo hecho un mundial lamentable, sabiendo, además, que se iba a medir a un equipo en el que había ciertos jugadores en un gran estado de forma, era peligroso, era en plan, no sé yo si Dembélé que viene haciendo un mundial bastante pobre va a dar la talla contra Argentina, de hecho, yo no lo hubiera puesto ni de titular, bueno, pues no es que no diga la talla ayer, es que hizo un partido indigno, repito, indigno, de estos que dejan huella, de estos que, pues hombre, este chico que dijo Xavi que podía ser el mejor del mundo en su puesto, que tal, cuidado, cuidado porque la cotización de Dembélé me da a mí que ha bajado mucho en este mundial, me da a mí que ha bajado mucho en este mundial, la de Koundé considero que no, creo que Koundé ha hecho un buen mundial, me ha gustado el mundial de Koundé, pero es que ayer Di María, claro, ayer Di María un gran acierto de Scaloni, por cierto, nadie se esperaba a Di María en el once, porque no venía a ser titular últimamente, pero lo puso y fue un acepto, porque Di María es un jugador para grandes ocasiones, es un jugador que rinde muy bien en las grandes noches y además, por cierto, el Real Madrid felicitó a Argentina por el triunfo en el mundial y Di María contestó con un corazoncito, yo creo que Di María todavía nos quiere y tengo la sensación de que el madridismo todavía le guarda cariño a Di María, fue un jugador muy importante en los primeros años de este siglo XXI para el Real Madrid, nadie va a olvidar aquella final que hizo en Lisboa la final de la décima que fue decisivo para lograr el título y bueno, pues si te tienes que alegrar por alguien en la selección de Argentina, pues seguramente sea por Di María, que se fue por un tema económico del Real Madrid, pero que repito, por cómo reaccionó ayer considero, o creo, creo, es una sensación mía que todavía le tiene mucho cariño al Club Blanco, vamos, su propia mujer dijo hace un tiempo que no se tenía que abrir el Real Madrid, o sea que al final dos y dos son cuatro, como me gusta decir a mí, pero bueno, que esa era la portada que yo quería mostraros, ¿qué os pensabais? ¿que no nos iba a salir un buen vídeo de portadas hoy? pues claro que nos iba a salir un buen vídeo de portadas y lo mejor sabéis que es que ya se acabó el Mundial, se ha acabado el Mundial y la semana que viene, ya la semana que viene, la semana que viene vuelve a jugar el Real Madrid, por fin, por fin, ¿cuánto llevamos en ver al Real Madrid? ¿un mes? 16 meses, 16 meses llevo en ver al Real Madrid, o eso es lo que yo pienso, llevo 16 meses en ver al Real Madrid, necesito ver un partido en el Real Madrid, lo malo es lo que viene con ello, las crisis, los palos a venir, las campañas de acoso y derribo contra el chaval, pero bueno, estamos preparados para todo eso. Gracias por acompañarme, nos vemos en el siguiente.